En septiembre vuelve el festival murciano Lemon Pop. Hoy se ha presentado el cartel de esta cita cultural que cumple 24 ediciones. Del 5 al 14 de septiembre podremos escuchar a Herba, Carlos Sandes o Los Estanques, entre otros. Habrá cuatro noches de conciertos gratuitos y una que será de pago. El Lemon Pop es uno de los festivales más longevos y conocidos de todo el panorama nacional. Puesto que ya es una cita ineludible en la programación de la Feria de Murcia, por sus 24 ediciones han pasado grupos como Los Planetas, Tender Trap, Fangoria, Nachapop, Los Secretos, Betusta Morla y otros como Lori Meyer y Sidoní cuando aún eran bandas emergentes. Gracias. Gracias. Gracias.